Y la verdad que muy contento de ver, primero pues la recepción de la gente, nos ha recibido muy bien, estoy yo acostumbrado a hacer una campaña de territorio, de casa por casa, que creo que es la mejor forma de ganarse el voto y la confianza de las personas, ir a pedírselo a su casa y asumiendo el compromiso también de regresar una vez que uno gane. Yo regresé incluso electo a dar las gracias. Había gente que me decía, pero por qué viniste Romero ahorita, si todavía no entras. Le dije, pues vine a agradecerte que gané. Y la gente se sorprendía. Y yo cumplí mi palabra, que ahora la estoy volviendo a comprometer en el sentido de que por lo menos una vez cada seis meses, en cada colonia del distrito, el diputado va a estar atento a las gestiones, en reuniones con los vecinos, para darle seguimiento a todas las peticiones, demandas, que en la mayoría no son competencia del diputado, sino es del ayuntamiento, del gobierno del estado, incluso gestiones del gobierno federal, pero que el diputado, una de sus funciones básicas es ser representante o gestor de los habitantes del distrito. Hoy tenemos un reto muy importante a todos los polimenses. Primero yo lo he dicho, el reto de nuestro estado no es político, el reto es financiero. Tenemos que pensar cómo generar más dinero. Bueno, la economía ha cambiado, la política ha cambiado. Creo que tenemos que adecuar las reglas, las normas, las leyes, a que podamos ser más eficientes en eso. Y tenemos un reto muy importante, pero además también tenemos ventajas competitivas, entre otros estados, que las debemos de aprovechar. Y entonces yo estoy planteando cuatro temas legislativos, como mi base en la parte de propuestas legislativas. La primera tiene que ver con la ley de mejora regulatoria, ley de asentamientos humanos y la actualización de la ley de fomento económico. El otro día me platicaba un presidente de una cámara empresarial, me dice la última reforma a la ley de fomento económico fue en el 97. O sea, estábamos casi a 30 años de que no estamos adecuando las leyes a la empresa actual. Y yo lo digo también, nosotros tenemos que pensar, plantearnos como meta a los polimenses, poner a Colima en primer lugar en una cosa buena. Y ese va a ser uno de los objetivos de nosotros llegando al Congreso. ¿Cómo desde la ley podemos contribuir a que Colima sea primer lugar en alguna cosa? Mi objetivo es que volvamos a ser primer lugar en los trámites de gobierno para que sea más ágil, más transparente, más fácil. Y que eso posicione a Colima como un estado con mucha facilidad para la inversión. Por eso, en el primer eje tiene que ver ley de asentamientos humanos, ley de mejora regulatoria y ley de fomento económico. Ese es mi primer objetivo. Resolvemos la parte administrativa, jurídica, de trámites, en el tema del empleo y en el tema empresarial. Vamos a lograr que empresas que estén buscando destinos de inversión puedan venir a Colima. Tenemos muchas ventajas, el puerto, el agro, la minería, el parque tecnológico, el tecnoparque, pero si no lo sabemos aprovechar, son elefantes blancos que tenemos desperdiciados. Eso es lo importante de la actualización y de la revisión de las leyes. Yo fui diputado en el 2009-2012. Me tocó a mí impulsar la ley de mejora regulatoria en aquel momento. Colima fue primer lugar nacional en el tema del registro público de la propiedad. En 24 horas se logró que se entregaran las escrituras de los notarios. Y tuvimos que sentarnos con los notarios, y tuvimos que sentarnos con el registro público de la propiedad, y tuvimos que sentarnos con la Secretaría de Fomento Económico para eso. Pero detonó que Colima fuera primer lugar nacional en eso. Hoy tenemos una gran ventaja que hay que volverla a aprovechar, Enrique. Ese es el primer tema. Segundo tema, que va de la mano con el primero. Yo vengo del Partido Verbo. Y hoy tenemos que empezar a cuidar nuestro medio ambiente sí o sí, Enrique. El crecimiento que tiene el Estado tiene que ser de manera sustentable, ordenada. Tenemos un problema del agua, que yo lo he insistido mucho, es un tema de seguridad nacional. La zona norte del Estado, Comala y Coteno, que son donde se rehabilitan nuestros mantos feráticos, donde se debe tener la mayor captación, ha sufrido mucha deforestación. Y si no empezamos a regular este tema, hay más de 100 fraccionamientos irregulares en Comala. Más de 100 fraccionamientos irregulares en Comala. Si no ordenamos esto, Enrique, vamos a empezar a tener problemas muy, muy importantes. Hay que ponerle atención desde ahorita. Y creo que lo podemos hacer, podemos tomar prácticas de otros estados, incluso de otros países, de cómo ha ido siendo el crecimiento de manera sustentable, cuidando el tema del medio ambiente, y no alejando el desarrollo y el progreso, pero sí ordenándolo. Entonces ese es otro de mis temas. Mi segundo eje tiene que ver con la parte del medio ambiente. Y la ley de protección animal, que me tocó a mí hacer en el 2010, a mí me tocó encabezar los foros de discusión para la ley de protección animal. Yo creo que hoy el tema del maltrato animal, quiero que se puntualice muy bien, que se persiga y se castigue el delito de maltrato, pero además que se aplique. Porque hoy las mascotas juegan un papel bien importante en la sociedad. Para muchas personas se vuelven un miembro más de la familia. Te platico cómo va ligado. El primer tema tiene que ver con esta parte de ley de fomento económico, mejora regulatoria y la parte de ley de asentamientos humanos. Medio ambiente, que va ligado con asentamientos humanos, y dentro del medio ambiente pongo yo el tema de los animales, porque es un tema de naturaleza también. Tercer tema tiene que ver con la parte de seguridad del régimen. A ver, yo quiero platicarle al auditorio cuáles son las tres funciones principales de un diputado. Aprobar leyes y reglamentos, aprobar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, y ser el gran gestor o el representante popular de los alicantes del país. Dentro de la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, tienes tú la función de supervisar y fiscalizar los recursos. Que lo que dice o lo que aprueba el Congreso que se va a gastar o invertir, efectivamente sea en eso. Entonces es una función muy importante. Mi tercer eje legislativo tiene que ver con la parte de seguridad. A ver, es un tema muy complejo, es un tema que no lo va a resolver una persona. Tenemos que traerle toda la sociedad, gobierno estatal, federal, municipal, sociedad civil, los empresarios, la gente nos tenemos que involucrar en eso y tenemos que estar conscientes. ¿Qué sí podemos hacer como diputados, Enrique? Primero revisar el presupuesto, cómo está. Que no existe el pretexto de que no hay dinero para patrullas, para gasolinas, para llantas, para equipo táctico. ¿Y qué pasa también con los compañeros policías que sufren alguna lesión en el ejercicio de sus funciones? O peor aún, pierden la vida. ¿Qué pasa con la seguridad social de los policías? Porque son los que se arriesgan todos los días para cuidar a la sociedad de Polinesia. Y como gobierno creo que no podemos cerrar los ojos ante una desgracia y que la familia quede desamparada. ¿Qué estoy proponiendo yo? La revisión puntual del presupuesto en materia de seguridad. A ver, imagínate, como sociedad no podemos escatimar recursos en eso. ¿Qué yo estoy proponiendo? Que lo revisemos, que tengamos una negociación con las diferentes fuerzas políticas. Para eso sirve la experiencia de haber ya estado en la Cámara, de haber estado en una institución a nivel nacional, de haber podido también ser parte de un gabinete estatal, de haber estado en el ayuntamiento. O sea, creo que la experiencia ahí está acreditada. Y en este tema de seguridad tenemos que entrarle todos. Me tocó trabajar muchos programas de prevención de la violencia y la delincuencia cuando estuve como director nacional de la Cautismo con resultados muy importantes. Y que eso yo también lo quiero poner al servicio de la sociedad colombiense. Pero si adecuamos en la ley, si ponemos en la ley que no podemos escatimar recursos para que haya esto, yo creo que toda la sociedad colombiense sale beneficiada de esto. Y el cuarto eje, tú lo mencionabas bien, pues tiene que ver con dos sectores de la sociedad muy importantes. Los jóvenes y las mujeres. Nos la vamos a ayudar al 100. La parte de los jóvenes, estoy proponiendo tres tipos de becas. Inscripción de semestre, becas de transporte y becas alimenticias. ¿Por qué? Hay muchos jóvenes que se la ven muy dura, ellos o sus familias, para parar la inscripción del semestre, pero se la ven más difícil a la hora que están estudiando. Está comprobado, me tocó a mí hacer un programa a nivel nacional en eso. Hay muchos jóvenes que prefieren irse caminando a la universidad para con eso poder comprar algo de comer. Y hay muchos jóvenes que la única comida que hacen en el día es en la universidad. Entonces no podemos escatimarles recursos a los jóvenes cuando se quieren preparar, cuando están haciendo un esfuerzo importante. Y ahí yo creo que el presupuesto también lo tenemos que redirigir en ese sentido. Si tenemos jóvenes preparados, vamos a tener una mejor sociedad. Ese es el primer eje rector. Y viene acompañado de la parte del emprendedurismo. A ver, fui el primer secretario de la Juventud del Gobierno del Estado, la primera incubadora certificada por la Secretaría de Economía, por allá del 2007, que nos la certificó mejor Ramón Castañeda, que para descanse. Y con resultados muy importantes, que es lo que estoy proponiendo ahora, que vuelva otra vez esa parte de ayudar a los jóvenes a plasmar su idea de negocio con un plan de inversión. Y que una vez que en el papel aguante, pues que le ayudemos a conseguir los créditos y los financiamientos para eso. Y hay modelos importantes, el Cefidec de Aguascalientes, que genera como una banca de desarrollo, pero con un impulso, cuando ya acreditaron los jóvenes que tienen claridad de lo que quieren hacerlo. Y la parte de las mujeres, pues nos la vamos a jugar al 100. Te platico que derivado de la actitud de las mujeres del primer distrito, sale nuestro eslogan ahora, que el distrito 1 es 4x4 todo terreno. Y lo platico porque les digo, mira, las mujeres es la base de la sociedad. Son las que se levantan a primera hora, preparan el desayuno, luego preparan a los niños, les dan de desayunar, los llevan a la escuela, regresan ellas, le dan de desayunar al marido, se van a la oficina, ellas se van a la oficina o se ponen a trabajar en casa, no paran en todo el día, tienen la comida lista, tienen la casa ordenada, después van por los niños a la escuela, dan de comer, hacen la tarea, bañan los niños, llega el marido, dan de cenar, son las últimas en acostarse. ¿Y quién le pregunta cómo estás? Venimos de una pandemia que a todos nos cambió la vida, donde hubo incertidumbre, miedo, donde no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, hubo muchos problemas de estrés, hubo muchos divorcios, hubo muchas separaciones, y yo creo que si nosotros podemos crear un programa, en las instituciones de gobierno, como DIF, como Instituto de la Mujer, como la Secretaría de Desarrollo Económico, para ayudar a las mujeres, en dos sentidos, en el tema emprendedor, replicando un poquito el tema de los jóvenes, pero además en la parte de ayuda psicológica, de la salud mental, y hablo yo que podamos definir un programa de apoyo, para que existan terapias, psicólogas, pedagogas, para platicar con las mujeres, hay veces que las mujeres, con tanto estrés, no saben qué hacer, yo lo que quiero es que exista un programa, con presupuesto, para atención de terapia, de salud mental, nadie ha tocado ese tema Enrique, si nuestras mamás, si nuestras abuelas en casa están bien, toda la casa está bien, cuando la mamá en casa no está bien, toda la casa no está bien, entonces tenemos que apoyarlas, mucho en ese sentido, ha sido una propuesta que ha caído muy bien, en todos los eventos, discursos, en los recorridos que tengo, que se los platico, y me dicen, no hay robar, es que efectivamente, o sea, nadie nos preguntaba a nosotros, cómo nos sentíamos, entonces, son las cuatro propuestas, que estoy yo tratando de impulsar, sé que sí se puede hacer, y la propuesta de regresar, por lo menos una vez cada seis meses, a cada colonia, yo sí lo cumplí cuando fui diputado, hay otros diputados que se quieren elegir, que nunca se pararon, y la gente te lo dice en la calle ahora, entonces, por eso, estamos muy contentos Enrique, de cómo nos ha recibido la gente, y estoy seguro que podemos ganarnos de nueva cuenta, la confianza y el voto, el próximo 2 de junio. Hay que regresarle al nivel legislativo, hay que regresar al nivel del Congreso. Esa palabra está bonita. Y te lo digo porque, todos los colimenses, los que somos candidatos, somos ciudadanos antes de ser candidatos, queremos verte en nuestras autoridades, sentido de responsabilidad, trayectoria con resultados, capacidad probada, ¿no? Entonces, creo yo que puedo aportar eso, ¿no? Llevo casi 20 años en el servicio público, sin un solo señalamiento, en ningún sentido, ni de corrupción, ni de malos manejos, ni de escándalos, ni en mi vida pública, ni en mi vida privada. Yo creo yo que lo que la gente quiere es que los políticos nos dejemos de pelear, y atendamos las verdades de las cárceles, y el Congreso sirve para eso, para dialogar, para debatir, para convencer, y demostrar que puede haber capacidad de diálogo, y aunque existamos diferentes fuerzas políticas, que antepongamos el interés de los colimenses, ¿no? Tenemos todo para volver a ser ese Colima, que llegamos a ser en algunos años, donde todo el mundo decía, de Colima se habla bien, Colima es un Estado con inversión, con seguridad, es un Estado verde, ¿no? Que llegabas y decías, oye, es un Estado verde, tenemos que regresar a que sea verde, en todos los sentidos,